hola qué tal amigos cómo están mi nombre es edward soy barbero profesional y pues también pertenezco a la parte educativa de la academia belleza digitalo y nuestro tema central para el día de hoy es barbería tenemos aquí nuestro modelo pueden apreciarlo bien y lo que vamos a hacer exactamente es trabajar un corte de línea americana vamos a introducir sobre cómo trabajar un corte difuminado un fey un desvanecido de una forma muy fácil y sencilla para eso vamos a observarlo bien en sus zonas frontales y también en sus formas posteriores que eso es lo que nos va a dar una pauta para hacer un trabajo bastante fácil y además de todo un trabajo que le quede muy bien a nuestro usuario y pues para iniciar vamos a empezar a usar nuestras guías y vamos a hacer todo el proceso por paso van a ser unos pasos que se realizarán de una forma bastante sencilla y muy práctica y lo primero será despejar despejar la zona inferior vamos a hacer una separación una zona inferior que va a estar en todo el de alrededor y una superior que le llamaremos cúspide entonces lo primero va a hacer la zona inferior vamos a despejar y para despejar esa misma zona trabajaremos con una guía que es la 1.5 o 1.5 como también se le conoce la metodología o la técnica de trabajo va a ser la siguiente inicialmente lo haremos en forma recta posición totalmente recta en ese punto estamos trabajando con la guía 1.5 recuerden que hasta ese momento simplemente estamos despejando vamos a hacer un poco más ¡Gracias! En ese corte vamos a manejar un lado que es el izquierdo, desconectado, o sea, vamos a hacer una ligera separación entre las dos texturas, la textura corta y la textura larga, pero adicionalmente, en el lado derecho, vamos a conectarla, vamos a mostrar una graduación directa desde la zona inferior hasta la zona superior. Entonces, hasta aquí ya hemos despejado nuestro corte. Lo siguiente a hacer es la zona sobre la cual vamos a difuminar. Para eso vamos a separar. Tenemos una parte que es oscura, pero ahora a continuación vamos a buscar la parte más clara, que el contraste de esas dos es lo que nos va a formar el difuminado, el fey o el desvanecido, como también se conoce. Para esa siguiente parte, utilizaremos la máquina sin guía, la cero. Entonces, vamos a tener en cuenta el hueso cipital localizado en esa zona. O sea, tendremos una guía de diseño a esa altura. Y en cuanto a los laterales, vamos a tomar como referencia el centro de la patilla. Es decir, que vamos a unir exactamente los dos puntos referenciales. Es muy importante disponer de esas dos zonas. Y pues con el fin de una mejor comprensión, entonces trabajaremos un lado y después perfeccionaremos el siguiente. Entonces, hasta ese punto vamos en la cero. E inicialmente habíamos despejado con la uno y medio. Ahora, lo que necesitamos hacer es empezar a difuminar ese corte. Tenemos una línea de separación que es la que nos va a marcar las pautas sobre cómo trabajar el difuminado o hasta dónde manejar los espacios. Es nuestra área a trabajar. Siguiente guía que trabajaremos es la guía número uno. Con la guía número uno vamos a despejar. Tomaremos un marco más o menos de dos dedos de distancia sobre la línea de marcación que tenemos. Ya hemos despejado un poco el área sobre la línea. Ahora nos dispondremos a borrar esa marcación. Y pues para eso utilizaremos otra guía. que es la 0.5 o media. En esta vamos a trabajar exclusivamente sobre esa área que es nuestra área de marcación. Y ahora mismo vamos a hacer la crema. Y ya lo que tenemos que poner. Vamos a hacer la crema. Vamos a hacer la crema. Y ya se puede notar un desgaste bastante rápido sobre el área de nuestra marcación. La línea se empieza a divisar mucho menos de lo que se veía antes. Y para finalizar ese lado, vamos a usar la misma cero que trabajamos inicialmente para la parte más clara, solamente que esa vez le daremos un rápido movimiento a esa palanca de ajustes, lo cual nos va a permitir difuminar por completo la línea de marcación que teníamos inicialmente. Y ya se va a permitir difuminar por completo la línea de marcación que teníamos inicialmente. Y ya se ha borrado entonces nuestra primera línea de marcación. Pero hasta ese momento necesitamos dar un poco más de limpieza a los bordes o a los contornos inferiores. Y para eso, vamos a utilizar una patillera. Y entonces con la patillera vamos a dar un poco más de limpieza a la zona inferior a los contornos. y ya se la rotulamos. y haciamos difuminado sobre uno de nuestros lados entonces vamos a pasar al lado opuesto recuerden que fue un procedimiento bastante sencillo entonces iniciamos igual como hicimos con el lado anterior tenemos 1.5 o 1.5 acto seguido vamos a marcar la trayectoria por la cual vamos a trabajar este difuminado esa marcación lo que hace es separar y al separar tenemos un marco visible sobre el cual podemos trabajar siguiente guía que trabajaremos es la número 1 recuerden que con esta vamos a despejar vamos a despejar el área de la línea de marcación para que posteriormente podamos borrar esa misma bien, así hemos despejado nuestra área de marcación o nuestra área del difuminado con la guía número 1 ahora nos dispondremos a borrar esa marcación y será con la guía 0.5 tranquilo la gira y y y y y y y y Y ya está. Vamos a sacudir un poco para eliminar los excesos de cabello en nuestra área de trabajo. Y le damos el toque final a ese difuminado en su zona central o en su área. Con la misma cero que utilizamos al principio, pero vamos a hacer ese rápido movimiento en la palanca de ajustes. Eso nos va a permitir hacer una mejor conexión o una mejor transición de guías. Y ya en ese momento nos disponemos a trabajar los bordes inferiores o los contornos, que es lo que con la patillera nos va a dar una limpieza absoluta. Así hemos despejado o hemos dado un toque más de limpieza a las zonas inferiores a los contornos, porque a menos que tengamos unos contornos bastante limpios, podemos percibir bien lo que es el difuminado en realidad en sus zonas más altas. Y pues hasta aquí ya se puede apreciar el difuminado en las dos diferentes posiciones. Y nos quedan dos cosas, trabajar nuestra zona superior y hacer marcaciones de patillas y contornos. Pero claro está, si queremos darle un poco más de limpieza aún a este difuminado, hay máquinas complementarias para trabajar ese tipo de procesos. Y en este caso podemos utilizar esa shaver, que le va a dar un toque más de claridad a los contornos. Pero lo haremos solamente en la zona posterior, en la zona de atrás. La forma de uso de esa máquina acaba de sacar de que no se puede trabajar con mucha fuerza, sino que trabaja a base de fricción. Una fricción suave. Una fricción suave. Y cuando tenemos que hacer este tipo de procesos, los podemos borrar de la siguiente manera. Como nuestra guía más baja hasta ese punto era la patillera, y ahora pasamos la máquina de rasurado complementario, que es la shaver, vamos a obtener una pequeña línea de marcación. Entre esa shaver y la patillera vamos a usar la barbera para eliminar la línea de marcación. Inicialmente vamos a aplicar agua en la zona donde trabajaremos contornos. Después, aplicaremos un fluido o gel para afeitar, que va a permitir que se pueda proteger la piel de nuestro usuario. Ahora empezamos el proceso con barbera. Ya tenemos una cuchilla previamente. Iniciaremos con las patillas. Ya hemos aumentado bien la piel. Y para marcar las patillas trabajaremos de una posición que va a ser bastante sencilla. Y consiste en ubicarse en la zona posterior, por detrás de nuestro modelo. Trabajaremos con las esquinas. Y a medida que vamos avanzando, vamos a hacer unos giros bastante perfectos con la muñeca para lograr la posición de curvatura de nuestra patilla. Recuerden que todo ese tipo de técnicas se van a estar profundizando más en los próximos cursos que se abrirán en nuestra academia, en la Academia de Belleza de Ítalo. Listo, ahí tenemos la marcación de una de nuestras patillas. Es vital, muy importante que se estire la piel durante ese proceso. Vamos a la siguiente zona, que es el otro lado de las patillas. Ya marcamos nuestro conector de la línea de las patillas que va en forma vertical buscando un ángulo de 90 grados. Y nos procedemos ahora de nuevo, detrás del cliente que va a ser nuestra posición eje. Estiramos la piel y con las esquinas vamos a darle la posición de curva o la línea curva que poseen las patillas naturalmente. De esta manera hacemos un proceso bioseguro y que además nos facilita mucho ergonómicamente y también en lo que tiene que ver con nuestra posición. Finalmente, en medio de la patillera y la máquina de rasurado complementario, que es la chaver, vamos a pasar la barbera, que es lo que nos va a permitir hacer una conexión directa. ¡Gracias! 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 Y así tenemos también la marcación de las patillas, todo lo que tiene que ver con la zona frontal y hemos definido cuidadosamente la zona posterior. El objetivo era no dejar marcaciones porque trabajaríamos un difuminado bastante preciso. Así es que vamos a trabajar la zona superior, en la cúspide. Vamos a humedecer un poco con agua. El objetivo en ese caso es cortar muy poco. Así es que vamos a proyectar el cabello a una posición de 90 grados arriba y el corte que vamos a trabajar no será completamente recto, porque también nos daría un resultado aquí que fuera recto, sino que vamos a cortar con las puntas. Entonces, la técnica se conoce como técnica dentada, es un dentado básico. Estamos haciendo un efecto de SISAC sobre el cabello. ¡Gracias! 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 Y perfeccionamos a tijera sobrepeinilla un poco las caídas naturales del lado derecho. Y para dar el toque final al difuminado, simplemente con la patillera eliminamos los excesos de cabellos en la zona baja del hueso occipital. Y finalmente nos disponemos a la parte del estilo, que es la categoría final para ese corte que hemos manejado en ese momento. Así es que primero vamos a sacudir el cabello que ya hemos cortado previamente. Con el cabello humo en ese momento vamos a aplicar cera moldeadora. Esa cera se puede aplicar previamente a la terminación del estilo o también se pudiera aplicar después, no importa. De hecho, tiene una característica especial que no es ni opaca, pero tampoco es brillante. Y con un cepillo esqueleto. No. 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 Bien, y para darle un toque más de consistencia al peinado, vamos a aplicar una laca de fijación fuerte a una distancia promedio de 30 centímetros. Eliminamos excesos de cabellos en la zona frontal. Sacudimos. 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 de que tenemos un difuminado, un desvanecido o un fey, tipo medio porque estás al centro, el hueso cipital y por otro lado en la zona superior tenemos un volumen medio, ya se ve bastante fijado, un buen peinado con un toque de brillo y ahí está nuestro diseño acabado. Bien amigos, eso fue todo por el día de hoy, pues recuerden que nos encuentran en la Academia Belleza Digitalo, nuestras redes sociales son las que aparecen en pantalla y pues que más nos veremos en una próxima ocasión y esperamos que les haya gustado mucho.